Esto es un escándalo, acaba de llegar recién, me acaba de llegar una noticia Es una locura, ahora se las voy a leer, no puede ser esto, no puede ser, están todos locos Están todos completamente locos Dice, la FIFA falló a favor de Francia y se volverá a jugar la final del Mundial Estamos todos locos, ¿qué les pasa? Dice, bombazo mundial de parte de la FIFA, se confirmó la resolución y se tendrá que volver a jugar la final de la Copa del Mundo de Qatar Entre Argentina y Francia, se detectaron irregularidades en el arbitraje y se tomó una decisión que no tiene antecedentes Ahora les voy a poner el enlace de la noticia porque no se puede creer esto, yo no lo puedo creer Luego del partido jugado el 18 de diciembre en el estadio, Lusail, la federación francesa elevó un reclamo formal y hoy llegó la respuesta Para sorpresa de muchos, la decisión es que hay que volver a jugar el partido y se le sacará la Copa Argentina ¿Sabe el quilombo que se va a armar? Más allá de los fallos arbitrales, durante los 120 minutos el comunicado habla sobre una investigación abierta contra el juez y sospecha de corrupción por parte de la AFA Hay conmoción con esta noticia que marcaría un antes y un después en la historia del deporte Vale destacar que el encuentro no tiene fecha confirmada y aún se espera que el albiceleste recurra al TAS para apelar la decisión Aún no hubo palabras oficiales de argentinos en los medios de comunicación Recordemos que esta semana fueron de puro festejo y a la cabeza de ninguno de ellos estaba la posibilidad de volver a jugar el partido O sea, ¿ustedes se dan cuenta de lo que significa esto? Esto es una locura, yo no entiendo A ver, no, no ¿Sabe el quilombo que se va a armar? Dice, las novedades revolucionaron a Francia y ya se vieron imágenes de hinchas festejando por las calles de París Es un bombazo total, es una final que se repetirá y es la mejor broma del día de los inocentes Que podíamos tener en este 22 Que la inocencia les valga Chau